Agradecemos al periodista Diego Enrique Osorno, él es escritor, también periodista, investigador en temas de seguridad, sobre todo allá al norte de la República Mexicana, su especialidad es el tema delincuencia organizada, crimen, Nuevo León, Tamaulipas. ¿Cómo estás? Bienvenido Diego. Gracias Pepe, pues aquí con... Nos traes a presentar a tu nuevo hijo, sí, literario me refiero, Diego Enrique Osorno, un vaquero cruza la frontera en silencio, es de Penguin Random House. Así es Pepe, este es un relato, la historia de un vaquero... Un vaquero cruza la frontera en silencio, vaya título. Sí, y tal cual, narra la historia de Jerónimo González Garza, un vaquero que nace en Monterrey con sordera profunda y cuando alguien nace con sordera profunda no puede por tanto hablar, aunque tenga sus cuerdas vocales funcionables, ¿no? Pero como no conoce el sonido no lo puede repetir. Entonces Jerónimo hace, a pesar de esto, una vida nómada en la frontera entre México y Estados Unidos desde hace 40 años y el libro relata un poco la historia de este vaquero sordomudo y también de la historia en la que se va transformando esta frontera entre México y Estados Unidos, concretamente la frontera noreste, que es México, perdón, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en su colindancia con Texas. Es un relato que parece ficción, pero que está, pero es realidad. El personaje principal coincidentemente es un tío mío que yo conozco pues desde niño. Claro, y obviamente su historia te interesó desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de hacer una crónica, una, escribir esto, esto es un documento, vamos. Sí, es un relato. Es un relato. Un relato. Justo me decían. ¿Qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra pues es una exploración por el mundo de la frontera noreste, un mundo donde hoy en día, Pepe, bueno, no hoy en día, en realidad llevamos ya varios años con un problema de violencia muy agudo, sobre todo en el norte de Nuevo León y el norte de Tamaulipas, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, son ciudades ingobernables desde hace bastante tiempo. Y el libro lo que cuenta es ese tránsito entre México y Estados Unidos a partir de estas ciudades y cómo Jerónimo, que se va de mojado Estados Unidos en su adolescencia, regresa en el 2008 a tratar de levantar el rancho de la familia que está en el norte de Nuevo León y se topa con que la gente, en lugar de quedarse ahí, está huyendo y él quiere regresar a levantar un rancho en un momento en el que, por la violencia, más bien... La gente lo que quiere es irse. Los ranchos están quedando abandonados y ahí es un poco el nudo de este relato. Yo insisto desde hace tiempo, creo que alguna vez lo platicamos también, de esta falta de una narrativa concreta en el noreste, no sé qué pienses tú. O sea, si tú ves Tijuana, si ves Ciudad Juárez, si ves Sonora, en su dinámica con Sinaloa, hay un periodismo, hay literatura, hay cosas que cuentan toda la barbarie que está ocurriendo. Pero pasa algo de Ciudad Acuña, Coahuila, a Matamoros, Tamaulipas, donde hay unos hechos de episodios de violencia atroces, San Fernando, Cadereyta, muchos hechos que no tienen el registro suficiente, que no se pueden documentar, que no se pueden investigar y se evidencia de tal grado de que el periodismo que hay ahí es el periodismo más difícil de realizarse, me parece que en todo el país. Prácticamente heroico. Heroico. Y no se puede hacer. Yo tengo amigos reporteros de Reynosa que me dicen, nos volvimos reporteros ecologistas porque no puedo escribir de política, no puedo escribir de seguridad. Entonces, más o menos, pues... Bueno, ahí está el caso del periódico El Mañana. El caso del periódico El Mañana que ha recibido ataques con granadas, que ha recibido... Y decidieron finalmente no seguir hablando ya del tema. Sí, y eso lo han hecho. Sin anunciarlo todos los periódicos en esa zona. Y ahora, no es un asunto solo del periodismo. A mí me llama la atención que la literatura tampoco. O sea, ahorita mientras tú y yo platicamos, alguien está escribiendo una novela de Tijuana. Y hay cinco novelas, seguro, de Ciudad Juárez, y de Sonora y de Sinaloa, y se diga... O sea, esos lugares del país tienen una voz propia ya, tienen una narrativa. Pero estos lugares no. O sea, no hay una novela de Nuevo Laredo, no hay una novela de Reynosa. Lo único que hay ahí es miedo. Hay miedo y hay silencio. Justo ahí es donde se empata la historia de Jerónimo, este sordo de nacimiento, que tiene que aprender a crear un lenguaje para comunicarse con los demás. Un lenguaje que es a través de las manos. En el caso de la frontera, yo hago ese paralelismo. Hace falta crear un lenguaje para esta zona, porque me parece que ya hemos probado, bueno, ya se probó la alternancia en Tamaulipas y no ha cambiado nada, ya se ha enviado la marina. Lo que falta, creo, es rehumanizar esa zona. Y una forma de rehumanizar podría ser a través de la literatura, de la cultura, del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!